Muchos saludos a todo ese público de Revista 2000 Internacional celebrando los 12 años en el aire y tener las informaciones más importantes de Puerto Rico, la República Dominicana y el mundo. Hoy en nuestro programa venimos con un montón de alternativas para que usted no tenga que tocar ese botón de su televisor. Pero sí quiero felicitar a todas las madres de la creación especialmente a mi señora esposa Marisa y a mi señora madre y a mi hermana Carmen Ruiz que también son madres y se merecen que sean felicitadas y que este próximo domingo pasen un día bien chévere junto a todos sus seres queridos. Así que eso es bien importante también desearle a todas las madres puertorriqueñas que pasen un día bien lindo junto a todos sus familiares y decirle a estos hijos que maltratan a su mamá que aprendan a respetarla y a quererla porque el día que no la tengan lo van a lamentar. Así es que a esos que andan matando gente por la calle que recuerden que cuando matan a una persona en la calle ponen a sufrir a una madre y yo estoy seguro que si tú eres un delincuente no quieres que nadie haga sufrir a tu madre así que no le hagas a nadie lo que tú delincuente no quieres que te hagan a ti. Así que con este pequeño mensaje los dejo con Maritza. Saludos y bienvenidos sean ustedes a este tu programa edificante Revista 2000 Internacional. Muchas felicidades a todas las madres que pernotan en esta isla del encanto y por qué no a todas las madres del mundo porque este próximo domingo se celebra el Día Comercial de las Madres porque entendemos que todos los días son Día de las Madres. Pues hoy venimos con un programa súper especial. En primer lugar vamos a estar hablando con el señor Anthony Durán quien es gerente de venta y mercadeo de Pagua Dominicana. También vamos a hablar con la doctora Mirta Espada quien es presidenta y gerente general de Pagua Dominicana que como le dijimos la semana pasada ya mismo comienzan a viajar de capital a capital reconociendo que no han parado de viajar porque siguen haciendo sus viajes desde Aguadilla a República Dominicana. También vamos a ver un interesante reportaje en los tiempos de Arte Estampa donde pudimos ver una individual de Juan Bravo un artista plástico dominicano. Por otro lado vamos a ver un reportaje a la Catedral Dominicana. Señores son muchos los comentarios que van a suceder en este programa edificante como por ejemplo el de la boda real también lo que fue la beatificación del Papa y por otro lado la muerte del terrorista más buscado. Ya ustedes saben que con estas y otras cosas más venimos en este tu programa edificante Revista 2000 Internacional. Quiero recordar ahora el comentario que hiciera el compañero Negro Matos la semana pasada que con relación a la boda real se le dio mucha cobertura todos los medios estuvieron sumergios en este evento y decía él caramba cuántas cosas hay en el mundo cuánta pobreza cuántos programas que deben dársele publicidad pero no y lo más curioso fue que él dijo que su primo se casó y nadie lo supo así que ya ustedes saben.